...orientados a cerrar brechas de acceso a servicios básicos entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En los sectores agua, saneamiento y energía, conscientes de la necesidad de alcanzar una mayor eficacia en la gestión del Estado y en el uso de estos recursos, hemos implementado el presupuesto con resultados y el diseño de una nueva estructura institucional de las políticas sociales. Con este propósito, mi gobierno ha creado el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que complementa las políticas de desarrollo e inclusión social a través del establecimiento de políticas sociales de segunda generación, que incluyen el componente productivo, lo que permite la sostenibilidad del esfuerzo y la superación de la pobreza. Hemos creado y ampliado un conjunto de programas de carácter multisectorial con miras a mejorar la eficiencia y focalizar la atención de los más necesitados. Estos van desde la primera infancia a través del programa CUNAMAS, el Programa Nacional de Alimentación Escolar llamado Caliwarma, que en idioma quechua quiere decir niño vigoroso, el programa Beta 18 para facilitar el estudio superior de jóvenes calificados y de menores recursos, cuya meta en el 2016 es otorgar 25.000 becas integrales. También a los adultos mayores de 65 años, en la etapa de jubilación, que están en situación de pobreza y de extrema pobreza, les entregamos una subvención. Pero nuestra inversión social se orienta fundamentalmente a incorporar a la población menos favorecida al circuito económico de creación de riqueza, empleo decente, a través de la modernización y diversificación de nuestra producción, fomentando la innovación local, apoyando la formación de capacidades y proporcionando herramientas para ser más competitivos mediante programas que llamamos FONFODES. Para poder potenciar y agregar valor a nuestra cadena de producción, mi gobierno ha identificado que es una alta prioridad la formación y movilización de recursos humanos, especialmente en ciencia, tecnología e innovación. Por ello, además de los programas de beca 18, impulsamos programas de becas para estudios de postgrado internacional, de tal manera que contribuiremos a la formación de capital humano. Asimismo, estamos dando apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, fortaleciendo la inversión en ciencia, tecnología e innovación, y otorgando incentivos para facilitar el retorno de profesionales peruanos que residen en el extranjero. Todo ello orientado a establecer en el Perú la excelencia humana y los conocimientos que requerimos para sostener nuestro desarrollo económico. En este ámbito de la ciencia, tecnología y la innovación, reconocemos el liderazgo y la exitosa experiencia de Asia, lo que ha promovido y continúa propulsando su crecimiento económico al contar con distinguidos centros de educación, investigación e innovación tecnológica. Es por ello que estamos promoviendo asociaciones de cooperación en el Asia a nivel de gobiernos y con universidades y centros de excelencia, que deben estar orientados al intercambio de conocimiento, becas de estudio y de oportunidades de capacitación. El Perú, país megadiverso con diversos pisos ecológicos, regiones naturales y microclimas, ofrece un laboratorio ideal para la investigación en diversos campos, por ejemplo el de la investigación agrícola. Al respecto, me es grato anunciar que durante mi visita a China hemos suscrito la intención de su cooperación para constituir en el Perú un centro de investigación en ciencia y tecnología agrícola que permitirá potenciar el conocimiento sobre los granos andinos, entre estos la químua, que por sus excepcionales cualidades nutricionales, su adaptabilidad a los diferentes pisos agroecológicos y su contribución potencial a la seguridad alimentaria, motivó a las Naciones Unidas a denominar el año 2013 el año internacional de la químua. El reconocimiento a los pueblos andinos que lo han preservado como alimento por generaciones presentes y futuras, gracias a sus conocimientos tradicionales. El Perú es un país firmemente comprometido con la protección de su medio ambiente, bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, para asegurar su sostenibilidad para generaciones futuras. Mi país ha ratificado los diversos tratados internacionales en materia de medio ambiente, por ser un país megadiverso y altamente vulnerable en el cambio climático y le otorga alta prioridad a las políticas para mitigación y adaptación del cambio climático, conservación y uso sostenible de bosques amazónicos y protección de la biodiversidad. Llamamos a reforzar a nuestros esfuerzos en este ámbito a nivel nacional y multilateral la transferencia de tecnologías que permitan mitigar los efectos adversos del cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible, que potenciará esfuerzos y, por tanto, es un componente que merece una renovada prioridad. De igual manera, estamos firmemente convencidos que los beneficios derivados del aprovechamiento con fines comerciales, de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados a estos, deben estar acompañados con la justa distribución de tales beneficios a los lugares y a las comunidades de origen de los mismos. Para lo cual, el papel que juegue el Estado como garante de las condiciones de acceso es fundamental para, de esta manera, evitar la biopiratería. Nos es grato poder compartir esta preocupación con países del Asia que también poseen una gran biodiversidad y reforzar nuestro compromiso de continuar cooperando para lograr un régimen internacional que nos sea beneficioso y que a la par promueva la protección y la conservación de estos preciados recursos. Además del crecimiento económico con inclusión social, deseo destacar que es prioridad para mi gobierno lograr el desarrollo sostenible y responsable de nuestros recursos naturales, en particular de los hídricos, asegurando la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de las comunidades, especialmente para las inversiones e industrias extractivas y la minería, por cierto. Para ello, estamos trabajando la construcción de una nueva relación entre el Estado y las empresas, que nos permitirá atender incertidumbres y dudas legítimas que pudiera tener la población que vive en el área de manera transparente, participativa y utilizando el diálogo como principal instrumento de prevención y solución de conflictos. De otro lado, hemos adoptado medidas específicas para una mayor participación del Estado en los ingresos generados por la extracción de nuestros recursos mineros mediante la Ley sobre Tributación Minera, que contempla un nuevo gravamen a la minería que se logró a través del diálogo constructivo con las empresas. Estos nuevos recursos ya son empleados en obras de infraestructura en las zonas más pobres del país que no cuentan con el recurso del canon minero. Asimismo, estamos reforzando la responsabilidad social corporativa de las empresas mineras que invierten en el país a través de mecanismos como fondos de inclusión social que fortalecerán su contribución al desarrollo en las zonas de influencia. Seguiremos convocando a las empresas privadas para que juntos con el Estado desarrollen el capital humano y generen empleo para todos los peruanos y peruanas. En este orden de ideas, deseo resaltar el compromiso del país con el respeto y protección de los derechos humanos y con asegurar la seguridad de la población, hemos declarado una lucha frontal contra temas que afectan la seguridad, como el terrorismo y el narcotráfico, y elevado la asignación de recursos para garantizar la seguridad. La presencia de una alta y sostenida tasa de crecimiento registrada en la economía peruana y las oportunidades que ésta ofrece para el comercio y las inversiones han convertido al Perú en un centro de atracción en América Latina. Es por ello que concurren al Perú una serie de eventos internacionales con el propósito de conocer de cerca las características del desarrollo con inclusión social y los beneficios que este modelo ofrece. En tal sentido, en el año 2013, se celebrará en el Perú el Foro Económico sobre América Latina. La Asamblea de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, o NUDI. En el año 2014, la Conferencia Anual de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En el año 2015, la Asamblea del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Y en el año 2016, la Cumbre del IBEX y APEC. Y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, un TAP. Al concluir esta intervención, quisiera recordar las antiguas y fructíferas relaciones del Perú con el Asia, que datan desde inicios de la vida independiente republicana de mi país, y aún antes, y expresarles que el Perú es hoy un socio del Asia en América Latina, que ofrece excelentes condiciones, no sólo en el ámbito de las oportunidades económicas, y para los negocios, sino para desarrollar una asociatividad más profunda, que trascienda a las relaciones sociales y culturales, y potencie el intercambio de los conocimientos entre nuestras regiones, América Latina y el Perú en particular, vive hoy un fortalecimiento económico muy importante, pero también tenemos la preocupación por asegurar la sostenibilidad del crecimiento inclusivo. Uno de nuestros mayores retos, en tal sentido, es transformar nuestra matriz productiva, nuestra matriz exportadora, y encaminarnos a la senda de la industrialización con innovación científica y tecnológica, para agregar valor a la cadena productiva. En este cometido, la cooperación en base a la exitosa experiencia y las dinámicas economías del Asia y la integración económica en el Asia-Pacífico, serán herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos. La agenda para el siglo XXI que he planteado anteriormente, nos permitirá llegar a esa meta dentro de los plazos indicados. Para terminar, solo quiero expresar que creo que solo se puede ir rápido, pero juntos avanzaremos más lejos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos